¿Qué es el mercado de pescado en Campeche? En un edificio y soñaba con vivir fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y eso sucedió después. O sea, mi primer acercamiento a la cocina profesional fue en el Maxims de París en Ciudad de México, que estaba en el Hotel Presidente. A los 15 años fui mesero ahí, garrotero, ponía agua, mantequilla y era un lugar muy sofisticado, muy formal. ¿Por qué entraste ahí? O sea, curiosidad. O sea, fueron unas vacaciones de verano, no tenían nada que hacer. Alguna vez que habíamos comido ahí, el gerente le ofreció a mi hermano que quería estudiar hotelería, que si de unas vacaciones quería trabajar ahí. Entonces me quedó eso súper grabado. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y la verdad, me mandaron a una escuela militar donde probé la peor comida toda mi vida. También puede ser que eso tuvo influencia. Entonces estando ahí dije, a ver qué es lo más sofisticado que conozco. Y era el Maxims. Entonces regresé al Maxims a pedir chambo un verano. Y la verdad es que el servicio ahí era sofisticadísimo, pero pasabas una puerta, un pasillo de dos puertas y entrabas a la cocina y era fuego, gritos, mentadas de madre. Dije, esos de ahí atrás se la están pasando mucho mejor que los de enfrente todos acá, ¿no? Entonces se me quedó súper pegado eso. Luego estudié economía dos años. Ahí fue un error grave, sí, en la Ibero. Era presidente de la carrera y todo el asunto. Porque hacía unas fiestas buenísimas. ¿Por qué? Porque para las calificaciones, muy mal. ¿Pero qué? ¿Te presionaron la familia o algo? No, la verdad no. ¿Cómo pensaste la economía dos mías? La verdad es que estudié en los ochentas en Estados Unidos. Entonces pues era la bolsa de valores, Wall Street, Gordon Gekos. Entonces me dejé impresionar por eso, ¿no? Trabajaba en un banco, corbata, siete de la mañana todos los días. Increíble, ¿no? Y hasta que un día literalmente dije, no, esto no es lo mío, cabrón. O sea, viendo las estrellas, dije, no, esto no es. Renuncié al banco, me di de baja en la universidad y regresé al Max Ims y pedí chamba en la cocina. Y tuve muchísima suerte porque el chef no hablaba español y yo era el único que hablaba francés. Entonces pues o sea, tuve muchísima suerte y eso me abrió mil puertas. Pero también bastante en euros, ¿no? Ah, claro. Pero pues eso es normal, ¿no? O sea, así son las cocinas y siguen siendo, ¿no? Claro que bueno, hay diferentes cosas ahora. Pero estando ahí fue que, o sea, me eché un año y el pescado siempre ha sido para mí una cosa súper importante. Entonces me subí a un barco atunero, un barco de encenada, curiosamente. En La Paz me subí un mes sin ver tierra. Lavaba cocina, baños, este, cubiertos de 24 tripulantes, desayuno, comida y cena. También participaba en la pesca y lo hice porque quería ver el pescado, el atún es de mis favoritos. Entonces pues quería verlo y también quería saber qué tan cierto era lo del delfín, ¿no? Porque tiraban mucho rollo de que matamos delfines y todo esto. Pues la verdad es que sí se mueren algunos, pero o sea, te estoy hablando que en el primer viaje se pescaron 900 toneladas de pescado y se murieron 10 delfines. O sea, el porcentaje es así, ¿no? Delfines no tiene depredador natural, más que el tiburón, pero así también. Entonces delfín hay. Y el delfín es un mamífero. O sea, la carne de delfín y de atún son dos cosas completamente diferentes porque el rollo era que disquenlatábamos delfín y lo cual es una mentira, pero terrible, ¿no? Es más bien una cosa económica. Ensenada casi se muere por eso. O sea, Ensenada era el puerto atunero más importante del mundo. O sea, la flota atunera más grande del mundo estaba en Ensenada porque en la franja del Pacífico Mexicano corre una, pues una corrida de atún aleta amarilla como en ningún otro lugar del mundo. Entonces, sí, claro. Entonces los gringos, pues de ahí se agarraron porque antes podían pescar ahí hasta que sucedió lo de las 200 millas náuticas, entonces que son aguas territoriales, entonces de ahí es que empieza el embargo atunero. El embargo atunero es en realidad una cosa económica completamente como sucede, ¿no? Pero bueno, o sea, aprendí del mar muchísimo. Fue, yo creo que de lo mejor que pude haber hecho, de las mejores experiencias que he tenido porque parte de mi chamba era también sacar a los delfines de la red. Entonces estaba dentro del agua, visor, sacando delfines, porque los últimos metros algo raro les pasa y se quedan ahí paralizados. Y en cuanto le sacas la cabeza del corcho de la red, entonces apega un brinco de 6 metros el bicho. Loquísimo. Y se hace todo el esfuerzo humanamente posible por salvarlos. Viene un biólogo en el barco revisando cuántos delfines se mueren. O sea, sí hay un control muy grande al respecto. Y bueno, de ahí me fui a la escuela de cocina. Estudié en Vermont, un lugar que se llama New England Culinary Institute. Que es, se supone, de las mejores, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay tres escuelas súper importantes. Una, la más famosa es el CIA, el Culinary Institute of America, el de Nueva York, donde, por cierto, cocinamos hace poco como seis chefs mexicanos y es la primera vez en la historia que esto pasa de la escuela y, pues, de nosotros, ¿no? Nunca había sucedido eso. La otra, la que yo fui, que es Neki, New England Culinary Institute, y hay otra que se llama Johnson & Wales, digamos, son las tres escuelas de cocina en Estados Unidos más importantes, ¿no? O sea, la generación de Guillermo González, Federico López, Enrique Olvera, son todos de ahí, ¿no? Yo soy el único que es del otro lugar. Y los cogí porque eran, o sea, en el tiempo en el que estudié eran siete alumnos por un chef y en el CIA eran doce alumnos por un chef. Entonces, pues, más personal, ¿no? Ahí, una vez más, el francés me hizo un paro gigante porque el fundador es un cocinero francés, un tipo increíble, Michel Leborn se llama, y el cuate, estando, no tenía yo creo que ni seis meses en la escuela, y me dijo, ¿quieres irte a trabajar a Francia? Bueno. Entonces, me mandó a trabajar a la Bretaña francesa, que es de donde es él, y es donde está el mejor pescado y marisco de Francia. Otra vez el pescado, sí. O sea, siempre, el pescado es, o sea, en mi caso, lo más importante, ¿no? Después regresé, bueno, a la escuela y luego trabajé en Boston, que eso quizás fue el punto más importante de mi formación, digamos, ¿no? Porque hasta ese momento mi formación era francesa al cien por ciento. De hecho, llegué a Boston a pedir trabajo al restaurante francés Más Mamón de Boston, entrevista en francés, carta en francés del güey de Francia, del de la escuela, todo. Y a la hora de la hora me dijo el chef, me dijo, mira, la neta, solo contrato franceses para el restaurante este. Si quieres desayunos o banquetes, eso no era lo mío. Y una amiga, que la verdad yo ni sabía, me hizo una cita en Olives, que es de Todd English, y el lugar este me cambió la vida para siempre, ¿no? O sea, yo venía de formación ultra estricta, militar, y esto era mucho más relajado. O sea, el tipo que se iba era un tipo tatuado, sin una camiseta, sin mangas, suecos, rosas, y que para de donde yo venía era como de Marte, ¿no? Entonces, ya a la hora del servicio sí se ponen la Filipina y todo esto, ¿no? Pero era una cocina súper italiana, muy mediterránea, y al final de cuentas es lo que definió lo que hago yo hoy en día, ¿no? O sea, es una cocina más fresca, sin tanta formalidad, y pues en Senada es mediterráneo por naturaleza, ¿no? O sea, el clima, los ingredientes, el todo, ¿no? Entonces, regreso a México, abrí un restaurante en La Condesa que se llamaba Allá en la Fuente, cuando en La Condesa no había nada, o sea, en ese tiempo. ¿Hace...? Hasta 20 años, 20 años, fácil. ¿La carta por dónde iba? Ahí todavía estaba como que yo creo que empapado todo lo que había visto, ¿no? O sea, de ahí es cuando nacen los calamares manchas, la receta esta de calamar con betabel, que es de mis recetas más famosas, que me persigue, que hoy en día la odio, pero en ese tiempo era, pues, o sea, vanguardia cañón, ¿no? Pero bueno, justo anoche hablábamos de lo de la vanguardia, o sea, solo es vanguardia si te siguen y si sí, perdura durante el tiempo, ¿no? Esta receta tiene 20 años y hoy en día siguen pidiendo los calamares con betabel, que yo los odio, pero... O sea, porque, pues, evolucionar, ¿no? O sea, más cosas. Entonces, en ese tiempo era mucho más, pues, yo creo que de todo, ¿no? Podrías ponerle fusión por ponerle un término, pero... Que en aquel tiempo era lo que rizaba. O sea, pero era más bien, o sea, todo el conocimiento y la enseñanza aplicado a México y ya yo tomando mis propias decisiones, no siguiendo las recetas de alguien más, entonces era un poco confuso. O sea, cuando llegué a Ensenada es donde realmente se definió mi estilo de cocina. Llegas con un plan y se modifica el plan. Pero aquí lo que me llama la atención es... Igual me equivoco, pero Ensenada no estaba pasando nada en aquel momento. Ah, no, bueno. O sea, ¿por qué decías, vamos a quedarnos aquí? Vamos a poner manzanilla. Porque Ensenada es el sueño de cualquier cocinero del mundo, ¿no? O sea, tengo un gran amigo que dice que... O sea, que yo empecé al revés, ¿no? Ensenada es donde cualquier cocinero del mundo se quisiera retirar y ahí ya llevársela tranquilo, ¿no? Entonces yo empecé por el final, digamos, en ese aspecto. Pero lo que pasa es que, pues... O sea, está el mejor aceite de oliva, digo, oliva, el mejor vino de México, el mejor marisco de México, entonces, pues... Sencillo, ¿no? O sea, no habría que buscarle mucho más. Y bueno, también lo digo mucho, fue el lugar correcto, momento correcto, ¿no? O sea, si Hugo no me hubiera contratado, ¿quién sabe qué hubiera pasado, no? O sea, las... Yo llegué hace 18 años. O sea, hoy en día Ensenada está de moda como nunca había sucedido. O sea, la gastronomía de Baja California es una de las más importantes del país, sin lugar a dudas. Y, pues, es el resultado de 20 años de estarle dando al asunto, ¿no? Y también de que estén los vinos ahí, porque también el vino ha tenido una evolución. Cuando yo llegué había nueve etiquetas, hoy hay 500, ¿no? O sea, ninguna región vinícola del mundo ha crecido lo que ha crecido la del Valle de Guadalupe, ¿no? Entonces, o sea, una vez más, lugar correcto, momento correcto, ¿no? Pero, por el lado economista, sabes que tiene sus dificultades muy... Ah, no, bueno. Es por amor al arte ahí la vida. O sea, si lo que... O sea, si el dinero fuera mi prioridad, yo estaría en la Ciudad de México, o aquí, o en Monterrey, ¿no? O sea, Ensenada, a final de cuentas, sigue siendo un espacio súper frágil que funciona muy bien en el verano. Ahora, con lo que pasó a la carretera, nos está llevando la mierda. Está tremendo, ha bajado... O sea, en 14 años, por primera vez en la vida, hemos tenido dos domingos de ni una mesa. Entonces, es que la gente venía de Tijuana a comer y se regresaba, ¿no? Hoy en día... O sea, la verdad es que no está tan grave lo de la carretera. Es como media hora más, pero sí es carretera de dos carriles. O sea, psicológicamente afecta, ¿no? Sí, no, y psicológicamente, o sea, los gringos, Ensenada incomunicado, ¿no? O sea, sí, sí puedes llegar, ya no obviamente pegado al mar, que era precioso, pero bueno, ¿no? Creo que, o sea, si hay algún lugar que ha sobrevivido de ese tipo de cosas, es Ensenada, ¿no? Lo del atún es un ejemplo de eso. O sea, donde está hoy Manzanilla era el astillero de la flota atunera esta, ¿no? O sea, ahí es donde estaban todos los barcos atuneros del país y Estados Unidos y ahí. O sea, entonces... Y sobrevivió, ¿no? Entonces, hoy en día el vino le ha dado toda otra onda, ¿no? Es una pena que, pues, los de turismo y las autoridades no se den cuenta de lo que tienen en las manos, ¿no? O sea, porque... Porque lo que decías, o sea, hoy se escucha Ensenada por todas partes, pero eso es gracias al trabajo de Hugo, de Marcelo, mío, de Pablo Ferrer, pero, o sea, no hemos recibido apoyo alguno, en realidad. O sea, cuando se grabó Benito y Solonche en Ensenada tuvimos una cita con el de turismo y dijo, no veo el beneficio, ¿no? O sea, ha venido gente de Panamá, Venezuela, Colombia, El Salvador, a Ensenada porque vieron el programa, ¿no? Entonces... Entonces, pero creo que también por el otro lado es un estilo de vida, ¿no? O sea, que se haya puesto de moda, pues, qué buena onda, pero... Pero yo no me pienso ir a ningún lado. O sea, ¿para dónde va la cocina de manzanilla? Pues a cuidar cada vez más los proveedores, los ingredientes. O sea, yo siempre he creído que más sabor, o sea, no... O sea, me gusta la onda de recepil, bosque y los brotes y esto, pero yo creo que la cocina tiene que ser comida, sabor, o sea, paladar. O sea, respeto, está bien ver otras tendencias, es muy bueno viajar y ver otras cosas, pero, o sea, en mi caso yo creo que es el fuego, o sea, el básico, el fuego, el mar, el aceite de oliva, el pescado, la sal, todo, todo, todo realmente honesto, ¿no? Yo no creo en ponerle 16 ingredientes al plato para que se vea bonito. O sea, si le vas a poner 16 ingredientes al plato es para que sepa bien, o sea, no porque se ve bonito, ¿no? Entonces, la cocina en manzanilla, pues es tratar de hacerlo mejor cada vez y cuidar más las cosas y... y nada más. No queremos hacer ni esferas, ni espumas, ni bosques hoy en día, ¿verdad? Pues ha cambiado mucho la escena nacional también desde hace 15 años que está en esto. Sí, por supuesto, las tendencias mundiales baten por un lado, por el otro de los tradicionales muy conservadores que están en el rescate de lo mexicano, ¿no? Entre comillas. Claro, lo del rescate, o sea, entre comillas, rescatar de qué, o sea, la comida mexicana siempre ha sido buenísima. O sea, quizás no estaba en el nivel del restaurante formal, ¿no? Pero aquí siempre se ha comido bien por cientos de años, ¿no? Entonces, rescate de qué, ¿no? O sea, si no somos un lugar que come hamburguesas y pollo frito, ¿no? O sea, aquí hay tradición y por estados ni se diga, ¿no? Oaxaca solito, o sea, Oaxaca es un mundo aparte, ¿no? Entonces, creo yo que, o sea, que las tendencias, pues sí, todo esto, pero creo que lo más importante es la unión entre los cocineros mexicanos y que cada quien, pues, respete el trabajo del otro, ¿no? Y el estar unidos todos, ¿no? Que es, que se nota, ¿no? O sea, Mesamérica es un ejemplo de eso, el colectivo de cocineros mexicanos, o bueno, estar yo aquí con Toñito, la panga, o sea, es una amistad que, o sea, lo decimos, es nuestra otra familia, ¿no? O sea, tenemos la familia verdadera y tenemos otra familia que es la familia de los cocineros, que son, o sea, o sea, yo veo más a Toño que a mi hermano, ¿no? O sea, es una relación muy cercana y no hay envidia si rebotamos ideas, aprendemos el uno del otro y, y así es, ¿no? O sea, yo creo que ese tiempo del de mi receta secreta, no hay secretos en la cocina, o sea, te puedo dar la receta tal cual, la hacemos juntos y no nos va a quedar igual, o sea. Oye, no sabía yo lo del tema de la formación militar. Tienes su onda, tienes su onda. Tienes todavía algo de esto. Bueno, a final de cuentas, la cocina eso es, ¿no? O sea, sí es como casi que un régimen militar, ¿no? O sea, es lo que es y es durísimo y ultra exigente. Claro que también existe una fiesta tremenda, ultra exigente también, pero sí, a final de cuentas, es como un régimen militar. Pero a la hora de la llegada tienes que estar, aunque te diste. No, claro, a la hora de servicio, servicio y punto, ¿no? O sea, estuve en la Ciudad de México la semana pasada cocinando en el Club de Industriales. O sea, sirven 100 personas diarias ahí. Entonces, pues, o sea, si no es estricto, no funciona, ¿no? Entonces... La tele. Ayuda, hace mosca, da una imagen que no es del todo cierta. Pero por supuesto que ayuda porque es promoción. Claro, no, o sea, sería una pendejada mentirlo, ¿no? O sea, claro que da promoción, pero también la tele es este... Y lo digo yo muchísimo, ¿no? O sea, en mi caso, en el de Toño, o sea, nosotros somos cocineros. O sea, la tele llegó después. O sea, nosotros no somos para la tele. La tele llegó a nosotros. Durará lo que durará. O sea, porque es una cosa súper egoísta, ¿no? Un día te hablan y al día siguiente no te vuelven a llamar nunca y ni te contestan el teléfono. Y tengo ejemplos cercanos. Entonces, o sea, creo que lo más importante es que no te tienes que creer la tele, ¿no? O sea, la tele sucedió, qué bueno. O sea, creo que también tuvo mucho que ver con esta generación de cocineros porque al final de cuentas tuvimos exposición, pues, Edgar Núñez, Toñito, nosotros. Entonces, o sea, sí es bueno, sí ayuda, pero por el otro lado, o sea, lo digo mucho, no hay que creer lo que ves en la tele, ¿no? La tele es un montaje, o sea, es divertido, no es necesario, pero pues en un mundo en el que la cocina está de moda como nunca había estado, pues llena ahí ese espacio, ¿no? Entonces, creo que es padre encontrar gente que está interesada en el asunto y que se interesa por la tele, ¿no? Pero lo digo mucho con el Leandro, el de Café San Juan en Buenos Aires, o sea, nuestro negocio es el restaurante y la cocina, la tele es un extra, nada más. Visiten Ensenada, Valle de Guadalupe, no es solo las vendimias, porque mucha gente cree que hay, si no vas a la vendimia, entonces ya hasta el año que entra y no es cierto, o sea, yo recomiendo mucho más ir en no vendimia que en vendimia, o sea, vendimia es ir a la Pamplonada, es una fiesta colosal, pero no te va a recibir Hugo de Acosta en Casa de Piedra, ¿no? O sea, no vas a hablar conmigo en Manzanilla, en cambio si vas en junio, julio, pues así te va a tocar, o sea, contacto personal, ¿no? Porque la vendimia es muy buena, pero por el otro lado es una fiestota, o sea, si quieres ir a conocer el viñedo, los restaurantes, a Diego, a Laja, todo esto, yo recomiendo mucho más ir en junio, julio que agosto, ¿no? ¡Gracias!